¡Imposible! ¡Imposible! ¡Habáis sus posesiones y matáis a aquellos que les importan! ¡No permitiré que mates a más amigos míos! ¡Este es nuestro hogar, no el vuestro! No somos enemigos. Esto puede terminar sin derramar sangre. Hemos defendido a cuantos asmas... Es demasiado tarde para los necrófagos como tus amigos. La radiación los ha cambiado para siempre. ¿Así que admites que mis amigos están enfermos y aún así intentas matarlos? Diría que eso te convierte en el único monstruo que hay por aquí. No es una enfermedad. La radiación les ha consumido la mente. Se han vuelto salvajes. ¡Te equivocas! ¡Rachel va a encontrar la forma de curarlos! ¡Vamos a solucionar esto! Mi amada se marchó hace años a buscar una cura para esta enfermedad. A cambio, juré que defendería nuestro hogar para mantener a salvo a nuestra gente. Cuando Rachel vuelva por esa puerta con la cura en la mano... ¡Entonces ya verás! ¡Todos verán que yo tenía razón! Si existe una cura, ella solo podrá encontrarla con tu ayuda. Quizá tengas razón. Si Rachel sigue ahí fuera, la encontraré y buscaremos juntos la cura. Ahora, reuniré lo que queda de mis amigos y dejaremos este lugar a tu cuidado. No te preocupes por la radiación. Ya no será una carga para ti ni los tuyos. Ten. Deberías tener esto. Considéralo una disculpa por haberte juzgado mal. Hasta la vista.